Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Estas son las noticias del día martes 5 de octubre del 2021. Venimos de un lunes complicado para la bolsa de Nueva York, donde los principales índices bursales, tanto el Dow Jones como el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq se cedieron posiciones durante prácticamente toda la sesión americana, producto de que nuevamente la preocupación sobre la situación de la firma Evergrande, el gigante inmobiliario chino, comienza a tomar mayor relevancia en estos días a la espera de lo que puede ser un default, una cesación total de pagos por parte de la firma que tiene una deuda de 305.000 millones de dólares. Habíamos consignado varias veces en este espacio que Evergrande no pudo hacer frente a pagos menores, si se quiere, en función de la deuda que tiene, de unos 45 a 50 millones de dólares la semana anterior y ya está en un periodo de gracia y se desconoce cuál es el efecto que puede tener sobre la economía global una caída de semejante embargadura. Lo cierto es que las acciones volvieron a caer, esto despertó a los activos de refugio como el yen, la onza de oro, el franco suizo otra vez en menor medida, pero con la onza que comienza a perfilarse para ganar posiciones en los próximos días y para comenzar a buscar la zona de 1.800 dólares en probablemente este mismo mes de octubre. El yen, que también parecía debilitado la semana anterior, vuelve a subir sus pasos y puede apuntar a la zona de 110 unidades y las monedas europeas que no logran levantar posiciones, tanto el euro como la libra también intentan alejarse de sus mínimos anuales, pero no lo consiguen del todo. El euro debe superar por lo menos la zona de 1.1670, 1.80 para comenzar a apuntar un poco más alto y la libra tiene que superar claramente la zona de 1.137, algo que no parece del todo probable en estos momentos. En cuanto a las monedas commodities, no se han producido demasiadas novedades, tanto el euro austariano como el euro canadiense se movieron sin demasiados cambios. El canadiense, el mexicano, monedas vinculadas al petróleo, sí crecieron con un poco más de énfasis en función de que el petróleo también alcanzó un nuevo máximo anual y máximo de varios años además en horario americano. Para hoy, el ISM de servicios, el dato más importante o por lo menos el que abarca el sector más importante del PBI estadounidense, un 85%, se va a publicar a las 10 de la mañana a la hora del este, se esperan unos 59,5 puntos frente a los casi 60 puntos del mes anterior. Esto puede tener algún tipo de impacto en los precios del dólar en el momento de la publicación, ya con la sesión americana abierta, pero ha perdido un poco de impacto en los precios y lo va tomando nuevamente la información vinculada a los empleos, que tenemos dos informes esta semana, lo dijimos ayer, en tanto las nóminas de empleo privadas como las nóminas de empleo no agrícolas que se van a conocer el miércoles y el viernes, respectivamente. Pero, por lo demás, tenemos un día muy movido, vamos a ver cómo abre la sesión americana, a las 9.30, pero lo cierto es que se está perfilando todo para que las acciones vuelvan a caer y que tengan un día negativo. Y, bueno, por otra parte, consignar que Facebook, el gigante tecnológico que tuvo una muy, muy grave caída de muchísimas horas, no logró, o por lo menos no cayó de la forma que podía haber caído, pero finalmente terminó perdiendo posiciones al cabo de un lunes que, insisto, fue complicado para la bolsa de Nueva York. Una excelente jornada de operaciones para todos, nos vemos mañana miércoles.